El tercero de los casos respecto a este tema que hemos elegido la mañana de hoy como sería el uso indígena de estacionamiento nos llega de mano de la Rosa Montero y la señora Rosa desde la residencia de las Danielas nos dice que tienen un problema en su edificio y es que algunos propietarios utilizan el puesto de estacionamiento como una suerte de taller mecánico para realizar reparaciones de sus vehículos no nos dice si realmente la profesión de este vecino es justamente ser mecánico y ha utilizado el puesto de estacionamiento como su lugar de trabajo o es una situación que ocurre eventualmente porque eventualmente nosotros podemos tener accidentado nuestro vehículo que no puede circular y si es mecánica ligera o va a tomar muy poco tiempo pues con la debida notificación que debe hacerse a la comunidad de copropietarios o a la junta del condominio que es su representante o el administrador pudiéramos nosotros tolerar y permitir que esa reparación se hiciera en beneficio del vecino ahora si esto es lo habitual, si el vecino utiliza esa área como su lugar de trabajo, como una suerte de taller mecánico pues nosotros tenemos una norma que podemos invocarle en su contra y es que los puestos de estacionamiento no pueden ser utilizados con otro fin diferente al cual han sido establecidos y así lo dice la ley de propiedad horizontal cuando habla justamente de lo que son puestos de estacionamiento nos dice que la ley de propiedad horizontal señala que bajo ningún concepto así sean puestos propios o sean puestos declarados como áreas comunes en el documento del condominio jamás pueden utilizarse para una situación, para un fin diferente de estacionamiento inclusive hay que decir otra cosa adicional y es que si en la descripción dice que es solamente de estacionamiento para un vehículo cuando nosotros estacionamos dos vehículos y salimos de la zona que tenemos asignada nosotros estamos haciendo un mal uso de ese puesto de estacionamiento no solamente es porque estamos incumpliendo la norma si además de decir que es un puesto ocupamos dos, ocupamos tres cuando la capacidad dice que es solamente para uno y los hechos nos dicen diferentes sino que nosotros por obligación de ley no podemos producir, ejecutar esos actos que puedan perturbar la tranquilidad de los propietarios o utilizarlo para un fin diferente y esto aplica justamente a los puestos de estacionamiento y más cuando dice que la ubicación y este mal uso, uso y apropiado de los estacionamientos pudiera afectar, como es el caso de quien nos consulta, la señora Rosa el tránsito de una ambulancia que tenga la necesidad de ingresar al edificio para buscar un paciente o sea, por razones de seguridad, eso está prohibido por razones de uso adecuado o por falta del destino establecido en la misma ley de propiedad horizontal o en el reglamento interno, existe incumplimiento por parte del propietario que lo haga sigue siendo la misma fórmula para los tres casos hablar con el propietario, pasárselo por escrito, pedirle a la Junta de Condominio de Intervención mediante la publicación y la puesta en práctica de un reglamento de estacionamientos del uso de las áreas comunes y de los estacionamientos y en tercer lugar, si nada de esto funciona, ir a una instancia mediadora con los planos, con las fotos, con las grabaciones con toda la documentación que sea necesaria para que la persona que nos va a intervenir en este caso pues pueda tener el material suficiente para decidir y ya vencidos todos estos trámites extrajudiciales si no existe otra alternativa y hemos agotado todas estas vías pues nos quedará justamente acudir al Tribunal de Municipio de la jurisdicción donde estamos ubicados para pedir una acción por cumplimiento de obligación de hacer o la obligación de no hacer, que en este caso es no funcionar no tener establecidos talleres mecánicos al aire libre en los estacionamientos inclusive pudiéramos ir un poquito más nosotros pudiéramos ir hasta la alcaldía para que la alcaldía en la sección de las patentes de industria y comercio y esta sección donde se regulariza las actividades comerciales y mercantiles dentro del municipio pudieran tomar la medida porque están realizando una actividad de tipo con fines de lucro en un lugar que no es apto para realizarlo a lo mejor no están pagando impuestos a lo mejor no tienen como ofrecerle la garantía suficiente a sus clientes existen muchas maneras de hacerlo pero la principal, la mejor, la primera que hay que utilizar es el diálogo y la conversación con nuestros vecinos para que pueda entender cuál es la situación que estamos nosotros viviendo en este caso de esta manera le damos respuesta a la vecina Rosa Montero quien nos escribió al servicio de atención pública y gratuita de MiCondominio.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!